Yo quiero ser llorando el oro del ano De la tierra que ocupas y estercolas Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias, caracolas Y orra no es mi dolor sin instrumento Las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un gol pelado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura y sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difuntos Y sin calor de nadie, sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano estás rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida de setenta No perdono a la tierra ni a la nada En mis manos levanto una tormenta De piedras, rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofes y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte A dentelladas secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte Y besarte la noble calavera Y desamordazarte y regresarte Volverás a mi huerto y a mi tierra Por los altos andamios de las flores Bajareará tu alma colmenera De ángel y calesteras y labores Volverás al arrullo de las vejas De los enamorados labradores Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se irá a cada lado Discutando tu novia y las abejas Corazón y atención Pelo ajado Llama a un campo de almendras esposas Mi avariciosa voz de enamorado A las aladas almas de las rosas Del almendro de nata te requiero Que tenemos que hablar de muchas cosas Compañero del alma Compañero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!